Hola amigos de Conectados, me encuentro aquí en la ciudad de Tacna en la casa de Nubias de Dream Gears, donde se va a realizar una hermosa pasarela donde se van a presentar modelos para poder presentar la nueva tendencia de este 2024, así que si no te quieres perder ningún detalle acompáñame a ver esta nota. Nubias de Dream Gears Y nos encontramos con Jacqueline Laurent, dueña y organizadora de este hermoso desfile donde se ha presentado toda la tendencia 2024 de Dream Gears. ¿Qué tal Jacqueline? ¿Cómo te encuentras? ¿Crees que la pasarela ha cumplido las expectativas que tenían? Buenas noches Michi, gracias por esta visita de Conectados y gracias también por estar aquí presente en esta pasarela. Sí, sí cumplimos las expectativas, vemos que mucha gente nos quiere, les gustan sus diseños, quieren más, estamos a la vanguardia de la moda y sí hemos cumplido, les pongo un 20 a todos los seguidores. Voy a contar que la mayoría de modelos que han estado aquí presentes son nuestras clientas, son señoritas que han participado en mises, han llevado su vestido para fiesta de promoción, fiesta de graduación, han sido novias, han hecho sus pedidas de mano y ellas mismas vinieron a modelar aquí a nuestra... y me siento que la parte más emotiva fue cuando salieron las novias, cuando salió la señora Loicinet, que me convivió mucho porque es una señora que también es personal mío y todo mi equipo de trabajo se ha puesto en la camiseta por Dream Gears. Entonces, una última invitación para todos nuestros amigos que nos ven desde Chile y también nos van a ver en Tacna, desde Conectados, aquí invitanos a Dream Gears para conocer la tendencia 2024. Quieren conocer nuevos modelos, Dream Gears hace modelos personalizados de novia, crea diseños, tenemos un equipo de trabajo muy talentoso que está aquí en las instalaciones de la Avenida Municipal, Las Viñas 2, Manzana B de Bueno, Lote 06, a la entrada de Cono Sur, de Bolóbalo Cusco, a una cuadrita. Los que vienen por el tren desde Arica pueden ver un edificio de cuatro pisos, ahí están nuestras instalaciones. También tenemos otra tienda que es la Boutique, donde está en la Avenida 12 de Mayo, 850, segundo piso, en la Galería La Colmena, es una hermosa boutique donde también están nuestros diseños, diseños con la marca Dream Gears, también hay marcas nacionales y también hay vestidos y trajes importados. Y nos encontramos con la bellísima Florella, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido de ser partícipe de esta hermosa pasarela que ha realizado Dream Gears? Ante todo, muy buenas noches, bueno, me sentí muy feliz, muy agradecida sobre todo con la señora Jacqueline por haberme permitido ser partícipe y formar parte del staff de las modelos de esta gran boutique, a la cual vengo siguiendo desde hace muchísimos años atrás. Mira, la verdad, espectacular, no tengo palabras para describir, todo ha sido excelente, precioso, precioso los vestidos y, bueno, queda más que decir que elegancia en todo. La verdad me he sentido muy feliz y orgullosa de haber modelado vestidos de Dream Gears, ya que es una marca que uso desde hace bastante tiempo y tiene vestidos espectaculares. Hoy he modelado tres vestidos de quinceañera y dos de gala y la verdad es que los tres me han encantado demasiado. Me he sentido demasiado emocionada por la oportunidad, por despedir con mis compañeras, de verdad aprecio mucho esta invitación y quería invitarlas a todas para ilustrar esos bellos diseños de Dream Gears, que están más que recomendadísimos, ya que son espectaculares, como pudieron ver en la pasarela del día de hoy. Conectados.